Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube. Hoy miércoles 12 de enero de 2022. Estamos en el día número 482 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Recuerden que el día de ayer, en el día 485, este aislamiento en Colombia, se contagiaron 23.074 personas, murieron 65, se recuperaron 18.503, se hicieron 112.580 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 se han contagiado 5.380.841 colombianos. De estos, desde el 21 de marzo que murió la primera persona por la pandemia, han fallecido 130.460, se han recuperado 5.077.826, se hicieron 30.586.481 pruebas o muestras y casos activos enfermos por la pandemia en toda Colombia, 153.622 colombianos todavía se encuentran enfermos por este monstruo global. Seguimos en este día número 482 del elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Hoy miércoles 12 de enero de 2022. Están preparando el camino para empezar la grúa, que estuvo visando las estructuras del puente de Piantonazón, el río Caño de Rama. Ya prácticamente concluye esta obra en el sendero del Caño de Ralejo, en este día número 482 del elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. 482 días de el elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Con 23.074 nubos contagios, 65 fallecimientos, 18.500 feos recuperados. Y enfermos por la pandemia casos activos, actualmente en toda Colombia, 153.622. Por eso es de vital importancia que estemos en el tapa boca. Seguimos en este día número 482 del elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Último retoque es al puente. Ya los obreros están despidiéndose prácticamente de esta obra, dejándola inconclusa porque no taparon los agujeros de las tarimas de observación de aves. Y eso sigue con la obra del centro de Sognosis. Acá en el sur de la ciudad. 482 días de elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Vamos dejándolo con esta nota de ya los últimos retoques a la construcción de este puente peatonal sobre el río Caño de la León. Un de los últimos toques de pintura, los obreros. Hoy, miércoles 12 de enero del 22. En este informe, el día 482 del elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Hoy, miércoles 12 de enero del 22. Hoy se termina prácticamente esta obra del sendero del Caño de la León, sin el cierre de las tarimas de observación de aves. 482 días de elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Hoy, miércoles 12 de enero del 22. Con 23.074 contagios del día anterior y 65.2020. Por eso es de vital importancia que usemos tapabocas para evitar la velocidad de nuestros goles. Bueno, este ha sido el día número 482 del elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloete. Repetimos con 23.074 nuevos contagios el día de ayer, en el día 481, y 65.2020. Chao, chao. Y haremos un video para todos ustedes el resto del día. Cuidémonos mucho. Hacemos tapabocas para enero de la pandemia. Aquí no les sugerimos a nadie que se vacune o no se vacune, pero sí les pedimos a todos los vacunados no vacunados y les hacemos tapabocas.